El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el señor Ministro de Trabajo y Presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el licenciado Luis Miguel de Camp. Luis Miguel, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo para hablar de política, para recordarle a nuestro pueblo dominicano que el comportamiento del liderazgo político dominicano, de ayer o de hoy, o de antes de ayer, debe ser un comportamiento transparente y con la verdad. Ahora, ¿qué te parece lo que ha venido diciendo el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina? Doce años Presidente de la República, desgobernó la nación con corrupción pública y privada, con corrupción de Estado y narcotráfico de Estado. 20 años Presidente del PLD, también durante los 8 años de Danilo Medina Sánchez. ¿Qué significado puede tener para ti ver a ese que quiere volver a ser presidente, que se niega a decirle al pueblo dominicano que condena a los ladronazos corruptos de 20 años, o que él también sanciona la corrupción? ¿Cómo lo explicarías tú? Querido don Guillermo, muchísimas gracias nuevamente por permitirnos compartir, no solamente con usted, sino a través de este espacio tan importante, con todo el pueblo dominicano, que se encuentra también residiendo fuera del país. Don Guillermo, gracias por permitirme también abordar ese tema que usted muy amablemente nos presenta. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es qué es lo que se dice y quién es que lo dice. Porque no ofende quien quiere, sino quien puede. Y tomando eso en cuenta, es una verdadera lástima y una verdadera vergüenza que un expresidente de este país, no una, no dos, tres veces, tenga la desfachatez de pretender volver a engañar a este país. Crea que este pueblo es el pueblo que él gobernó hace 30 años. Crea que este gobierno le va a decir que no a la transparencia. Es lamentable, porque un expresidente lo que tiene que convertirse es un ente de facilitación y de fortalecimiento democrático. Pero vamos a ver, don Guillermo, ¿usted recuerda cuál fue la primera medida tomada por ese señor expresidente en el año de 1996, cuando en campaña decía que el país estaba hundido en corrupción y que supuestamente en su gestión eso no sucedería? Primer paso, primer paso, aumentarse sus salarios. Mientras el pueblo estaba pasando por un proceso difícil, nacional e internacional, lo primero que fue, fue preocuparse por sí y los suyos con aumento de salario a los altos funcionarios. Comenzando por él. Comenzando por él. Pero vamos a ir por parte, querido don Guillermo. Mientras esa fue su acción, mientras ese fue su ejemplo, ¿cuál es el ejemplo de hoy? El presidente Abinader dona su salario todos los meses y sale publicado a cuáles instituciones de beneficencia pública lo hace. Don Guillermo, cuando ese señor se presentó al país planteando una serie de ideas, decía hace casi 30 años que iba a resolver el tema eléctrico y cuáles fueron sus realidades y sus actuaciones. En su primera gestión entregó el patrimonio público privatizando a diestra y siniestra e entregando por la derecha y por la izquierda. Y usted sabe muy bien lo que eso significa. Don Guillermo, pero no obstante eso, en el 2004, en el 2006, en el 2008, 9, 10 y hasta en el 11 todavía seguía diciendo que el año que viene iba a resolver eso, que la manera siguiente iba a resolver eso. Y ahora tiene el valor, vamos a decirlo de alguna manera, de presentarse al país criticando eso cuando eran 12, 13, 14 horas de apagones corridos producto de sus ejecutorias, quitándole al gobierno la capacidad de toma de decisiones. Pero no obstante eso, el querido Don Guillermo, desde hace casi 30 años, ese señor viene presentándole ideas para después contradecirse en los hechos, es decir, engañando al pueblo, cuando dijo que iba a combatir la corrupción. ¿Y cuáles fueron sus actuaciones? Sus actuaciones fueron la designación de miembros de su partido y de intereses particulares en la conducción de la Procuraduría General de la República. ¿Cómo es posible que una persona que ha asumido la primera magistratura de la nación tenga la capacidad de decir las cosas hoy así? Decía 30 mil millones se iban en corrupción y que él lo iba a parar. Sin embargo, el resultado de las acciones fue, por ejemplo, el escándalo del INDRI. Acuérdese, Don Guillermo, en sus gobiernos, de ese señor. Pero, por donde quiera que lo vemos, por donde quiera que lo tiremos, es difícil poder sostener por un segundo cualquiera de sus planteamientos, porque este país no ha olvidado y no va a olvidar la desgracia que ha significado y que significó 20 años de gobierno de esos partidos y de esos presidentes. una fábrica de multimillonarios, funcionarios públicos que como él llegaron pobres. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está la justificación? ¿Dónde está la rendición de cuentas? Pero tampoco se refiere a Funglode que la hizo desde el poder político, es decir, en el 2020 y hoy se niega a rendir cuenta de una fundación multimillonaria porque no, él entiende que él no tiene que rendir cuenta al pueblo dominicano cuando llegó pobre al poder. ¿Qué diría usted? Y eso es algo, don Guillermo, que a diferencia de cómo era hace 25 o 30 años, hoy este país no está en la misma condición de olvidarse de eso y de no prestar atención. No está en la posibilidad de creer en los pretendidos circos que ellos quieren montar para olvidarse de esas realidades porque no son argumentaciones. Don Guillermo, es una realidad que en el año 2006, 2010 hubo una reducción de empleos, cerraron zonas francas, cerraron hoteles, se redujeron los salarios. Claro, no el de los funcionarios, sino el del resto de la población. Entonces, cualesquiera de las argumentaciones no tiene sentido. Por eso yo decía al principio, no es solamente lo que se dice, sino es quien lo dice. Dentro de toda esta triste realidad que tenemos que recordar y sobre todo más triste realidad que una persona se preste a ese nivel de desfachatez hay una parte positiva. ¿Usted sabe cuál es? Que este país tiene la capacidad de conocer, de recordar y de revisar cuáles fueron los hechos. No porque lo diga usted, no porque lo diga yo, porque los hechos no lo pueden tapar como un dedo con el sol. Entonces, cada vez que ellos tratan, tratan de hacer algún tipo de acusación, es como si las garzas estuvieran disparando las cicopetas. ¿A qué usted le atribuye, licenciado Luis Miguel de Camps, que ese político que por cuarta vez quiere volver a ser presidente, cree él que va a poder confundir al pueblo dominicano, no le dice al pueblo dominicano, no le pide perdón por sus 12 años de desgobierno, de corrupción, pero tampoco él condena a los corruptos de esos 20 años o no habla de corrupción. ¿Por qué? Querido don Guillermo, parecería, parecería que así como él mismo señaló, siendo presidente de este país, que los dominicanos no teníamos capacidad de pensar, figúrese usted, fue el mismo individuo que diciendo eso se opuso a darle dinero a la educación de este país. Mientras el país estaba corriendo las calles, tintando las mismas de amarillo, reclamando el 4% por la educación, él se opuso, tuvo, nuevamente, lamentablemente, tengo que utilizar el término, la grave pensamiento, debe decir, que el país no tenía capacidad de pensar y que el país no se le podía dar educación y recursos para la educación. entonces, evidentemente, aparentaría haber un concepto de separación de dioses y pobres hombres y mujeres del pueblo dominicano. Y eso es lo que este país no olvida ni olvidará jamás. pero el patriota Juan Bosch, que salió del partido revolucionario dominicano diciendo que salía de ese partido porque lo que le interesaba era hacerse rico, hacerse multimillonario en el poder en la función pública. fundó en el 1973 PLD. Le organizó círculos de estudios para que sus miembros pasaran por la ética, la moral, los principios y los valores. Hoy, Leónel Fernández, esos principios y esos valores de Don Juan, mire cuántos dominicanos de ese PLD o fuerza del pueblo están en los tribunales de la República por robar dinero de los impuestos del pueblo dominicano a través de la corrupción. Viene el presidente Luis Abinader y nombra una magistrada como Miriam Germán una magistrada honesta que no concurca derechos y que no persigue a nadie por política sino el que viole la ley y la constitución que responda ante los tribunales. ¿Usted qué diría? Otra de las razones que este país tiene que recordar y presentarle a esos señores es el abuso cometido con la figura del profesor Juan Bosch. Porque, como usted bien señala, independientemente pudiera uno estar en contra o a favor de ciertos postulados políticos, este país le reconoce al profesor Juan Bosch una conducta de honradez. Eso es verdad. Sin embargo, las actuaciones de esos gobiernos fue la de tumbar esa imagen utilizando la figura del profesor Bosch para tapar las montañas de dineros que se desconocen sus orígenes y que todavía falta porque rindan cuentas. Y eso es un grave y terrible servicio a este país y sobre todo a la juventud dominicana porque no importa cuántos puentes, cuántas carreteras, cuántos hospitales, cuántas actividades quisieron ponerle el nombre al profesor Bosch. Lamentablemente fue utilizado su nombre y su imagen para esconder lo mal hecho, para pretender esconder lo mal hecho. Y eso es algo que este pueblo agradece de este gobierno y que poder haber tenido por primera vez una posibilidad de que la Procuraduría General de la República sin ataduras político-partidarias pudiera, como lo está haciendo y lo seguirá haciendo en este gobierno del presidente Luis Abinader, pudiera identificar los orígenes y seguir buscando hasta encontrar las causas y consecuentemente reclamar las consecuencias. Eso se llama construcción de país, eso se llama institucionalidad democrática, eso es lo que esos desgobiernos del pasado nunca hicieron y le temen y por eso ahora, como dice el dicho, frescos como una lechuga quieren presentarse ante el país como si no lo conociéramos don Guillermo. Entonces, este país afortunadamente está muy claro, pero no lo digo yo, no lo dice usted, cada propuesta de encuesta, cada sondeo formal, informal que se hace en cualquier parte del país. 27 encuestas, una tras otra, diciendo la valoración alta del presidente Luis Abinader y la poca valoración del corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández o de Abel Martínez. PLD o Fuerza del Pueblo que más de lo mismo. Y esa es parte de la razón porque han demostrado ahora una desesperación porque solamente puede explicarse con desesperación el hecho de que no importa el nombre de la encuestadora, no importa quién la haya mandado a hacer, no importa el programa de televisión o radio al que se le abre el teléfono, todos, absolutamente todos arrojan una victoria abrumadora del presidente Abinader y con razón, y con razón y por eso cada vez que hay una declaración de la oposición en estos días sobre todo, es una señal de desesperación. Mire, don Guillermo, nosotros tenemos una formación afortunadamente política sólida y tenemos que agradecer al compañero José Francisco Peña Gómez entre otros compañeros y compañeras. A tu padre, a tu padre de Camps, quien va de cáncer. Y nosotros creemos en la democracia, creemos en el fortalecimiento del instrumento que son los partidos políticos y la responsabilidad de los políticos de trabajar por ese fortalecimiento. Lo que este país necesita es que personas que han estado gobernando durante varias generaciones, más de 20 años, le den espacios a nuevas generaciones. Pero que ahora lo que ocurre, por ejemplo, lo que acaba de demostrar es que en ese pelea de fuerza del pueblo que más de lo mismo hay una dinastía que lo único que puede ser candidato presidencial es Leónel Fernández. No le da, no le abre las puertas a ese nuevo liderazgo del partido que sea, bueno o malo, corrupto o no, pero que le abran el liderazgo a esos jóvenes que pueden demostrar que también tienen aspiraciones presidenciales. Y es por eso que digo, don Guillermo, le hace también un flaco servicio a este país cuando no se abren las puertas al liderazgo. ¿Qué está sucediendo en el Partido Revolucionario Moderno? En el Partido Revolucionario Moderno hay una apertura de puertas, hay un proceso democrático de participación ante la consulta pública, eso se llama democracia, eso se llama abrir los espacios para que la sociedad entienda y sienta que los partidos que apoyamos al presidente Luis Abinader somos partidos que trabajamos por la población, con la población y que los partidos no son más que instrumentos de la población. Por eso, quienes nos dedicamos al servicio público a través de la política tenemos que recordar y entender siempre que nuestra primera obligación es fortalecer la democracia, pero la democracia no se fortalece con una persona una vez, dos veces, tres veces, infinitas veces, se fortalece con la participación, con el debate de las ideas de manera transparente, claro, de manera transparente, pero cuando se le teme la transparencia, entonces se cierran puertas, se deciden cosas en cuartos cerrados y se comienza entonces a producir declaraciones lastimosas, realmente se lo digo a don Guillermo porque es una lástima que no se entienda lo básico y entonces la desesperación toma cuerpo. Afortunadamente, repito, este país en esas encuestas y en las que vendrán, va a seguir demostrando que está muy claro. Mi querido Luis Miguel de Cannes, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, un partido que nació para fortalecer las instituciones democráticas, aportar fortalecimiento. Una pregunta, usted como ciudadano paga la luz porque la pregunta viene porque cuatro fundadores de ese PLD del patriota Juan Bosch denuncian que la fundación Funglode, esa fundación multimillonaria hecha desde el poder de los 12 años de desgobierno del corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández, no pagaba la luz. 90 millones 745 mil 14 pesos de vía de luz cuando llegamos al poder el 16 de agosto del 2020 y ahora todavía debe dicen ellos 86 millones 819 mil 722 con 30 y no ha apagado la luz y a cualquier ciudadano le cortan la luz y no la apaga. ¿Usted cree que pueden haber privilegios para ellos? No Guillermo, no deja de sorprendernos la ausencia de límites, la ausencia de límites de tomarlo ajeno, porque respondiéndole a su pregunta si cualquiera de nosotros hiciéramos eso simplemente suspende el servicio de luz. Entonces esas actuaciones abusadoras no se pueden seguir dejando pasar por debajo de la puerta. Ese tiempo pasó y eso es algo que ese grupo de señores y señoras no han podido terminar de entender. Es que tienen que entender que este país en el año 2020 decidió decirle no a la corrupción. Es que tienen que entender que este país en el año 2020 dijo no más abusos, necesitamos un gobierno transparente. Es que tienen que entender que este país ha votado y seguirá votando por las renovaciones, por el fortalecimiento democrático. por la alternabilidad política en los partidos para gobernar la nación que tengan oportunidades ese nuevo liderazgo político que lo encabeza Luis Abinader. ¿No le parece? Absolutamente don Guillermo y mire nosotros podemos tener diferencias políticas diferencias de los planteamientos de políticas públicas lo que no podemos tener diferencias es que el país está primero y que para que el país esté primero tenemos que fortalecer la institucionalidad democrática no la institucionalidad personalista lamentablemente para este país esos señores no lo han querido entender afortunadamente para este país el pueblo dominicano si que está claro si que está claro y lo demostró en el 2020 y lo demuestra en cada sondeo que se ha hecho en los últimos meses y años y lo va a demostrar en el sondeo más importante que tenemos frente a nosotros. Pero usted como partido revolucionario socialdemócrata ¿apoyan precisamente cuatro años más del presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional para seguir gobernando bien con transparencia con honestidad porque hay un presidente honesto ahora que no teníamos por más de 20 años? Es que precisamente don Guillermo apenas van a haber cursado casi tres años apenas casi tres después de 20 de desgobiernos es que este país está muy claro y nosotros no solamente apoyamos sino que trabajamos día a día para que eso sea cada vez más patente y más determinante que la victoria político-electoral que representa para este país la continuación del presidente Luis Abinader al destino de la nación es lo que tenemos que apoyar y seguir trabajando ¿por qué? porque no es posible en apenas tres años deshacer 20 años de desgobierno sin embargo se ha avanzado mucho y ahora se va a avanzar mucho más porque muchas de las estructuras que había ya no están y otras que todavía quedan remanentes se siguen mejorando y cambiando para poder entonces brindar ese anhelo que este país merece y requiere y por eso nosotros como partido político como político que somos nosotros estamos apoyando al presidente Luis Abinader y estamos saliendo a todo el territorio nacional en el día de ayer estábamos en Montecristi la semana pasada estuvimos en Alto Mayor también estuvimos en La Romana también estuvimos en Cotuí en los próximos días vamos a estar también en Bonao es decir en todo el territorio nacional porque este país merece que no le sigan pretendiendo engañar y la labor responsable de los políticos que creemos en la democracia y en la institucionalidad es salir a conjugar voluntades para canalizarlas a favor del presidente Luis Abinader mi querido Luis Miguel de Camps contigo podemos hablar siempre por muchas horas hoy hemos querido hablar solo con ese presidente del partido revolucionario socialdemócrata que fundara mi amigo que en paz descansa tú y de Camps que complacido pero vamos a permitirte a que te pueda despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo y próximamente hablaremos del Ministerio de Trabajo de la Seguridad Social y de todo lo que hace en favor de tu querido pueblo dominicano que es igual a mi querido pueblo también muchísimas gracias mi querido don Guillermo señores las fechas se acercan para recordar realidades las fechas se acercan para tomar decisiones y hay una decisión muy sencilla ante nosotros como dominicanas y como dominicanos la decisión de volver al atraso de volver al engaño de volver a la opacidad a la oscuridad a la no transparencia la opción de seguir alimentando a las generaciones que desgobernaron los destinos de este país sin rendir cuentas la opción de seguir permitiendo cosas que en el pasado eran del día a día abusos atropellos esa es una opción para quienes la promueven allá ellos nosotros promovemos la opción de la transparencia nosotros promovemos la opción de la honestidad la opción de la apertura promovemos la opción del desarrollo humano a través del crecimiento económico 22 veces salarios mínimos aumentados aumento de la protección social de la seguridad social en materia de salud y una cantidad de cosas que con mucho gusto podemos repetir en otra oportunidad la opción es de decir volver atrás o de decir ni un paso atrás invitamos a que sigamos apoyando al presidente Luis Abinader que significa progreso que significa desarrollo que significa tranquilidad paso social transparencia no solamente porque lo estamos viviendo todos los dominicanos y dominicanas sino también porque es reconocido internacionalmente por organismos independientes esa es la mejor prueba invitamos a que lo hagamos una vez más en febrero y en mayo del 2024 mi querido Luis Miguel de Camps nosotros nos sentimos tan contentos tan bien orgullosos porque nosotros también somos padres cuando vemos a un hijo de Atuey ejerciendo la decencia política y mostrando que su partido también tiene el nuevo liderazgo político para aportarle a la nación esta conversación traduce con claridad el comportamiento del partido revolucionario socialdemócrata que tú lideras y también el comportamiento de un hombre público que como tú y cuando te digo tú y te trato como tú es porque me siento también dentro de la familia para recordar a Atuey qué bueno que Atuey debe estar sintiéndose allá con Dios feliz y contento de que tú respondes a los lineamientos por lo que él luchó y creyó la honestidad la transparencia y tener un presidente honrado como Luis Abinader apoyándolo amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el licenciado Luis Miguel de Can hablando como líder del partido revolucionario socialdemócrata aliado a nuestro partido revolucionario moderno brazo político del gobierno brazo político del presidente Luis Abinader como máximo líder y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente usted acaba de regresar de la tercera cumbre de Europa con los países del liderazgo de la comunidad latinoamericana y caribeña el CELA esa tercera cumbre de jefe de estado y de gobierno que se acaba de celebrar en Bruselas que complacido tenemos que sentir no todos los dominicanos de todos los colores como ha brillado el nombre de república dominicana que usted nos representó cuantos reconocimientos porque hay que saber que Europa esa esa unión europea la componen 27 países y la comunidad latinoamericana y caribeña la componen 33 países y habían 60 jefes de estado juntos para que Europa y toda América latina y el Caribe puedan reencontrarse para aplicar políticas económicas para apoyarlo mutuamente para que Europa vuelva a comunicarse es decir a unir esfuerzos con apoyo financiero con apoyo en lo que es la capacitación que necesitamos para ofrecer técnicos para nuestros países y nuestros pueblos para también apoyar las medidas económicas y sociales que son ejemplo también en América Latina y el Caribe para Europa la verdad es que el reconocimiento que usted recibió no solo del presidente de Francia no solo de tantos jefes de estado que lo buscaron también nos demuestra el liderazgo que usted ha venido asumiendo en todos los con todos los presidentes latinoamericanos y caribeños que bueno que los buenos ejemplos que usted practica desde el gobierno de la República Dominicana también recibe reconocimiento internacional cuando nos hablan del apoyo y la felicitación por el manejo de la pandemia o cuando también señalan que sus políticas económicas han implicado favorecer y mejorar la economía de la República Dominicana y que también las acciones que se hacen para que el pueblo dominicano mejore su calidad de vida esos esfuerzos también usted lo ha asumido la verdad es que la comunidad internacional dice la República Dominicana un país de 11 millones está siendo gobernado por un estadista que también recibe reconocimiento de la Unión Europea y también de sus colegas de los países latinoamericanos y caribeños esa presencia de República Dominicana presidido por usted en esa cumbre en esa tercera cumbre ha sido tan exitosa como lo puede comprobar y lo hemos comprobado en todos los medios internacionales como se ha destacado el jefe de Estado dominicano que es usted nosotros aquí en Aeromundo sentimos esa satisfacción grande diferente a esos corruptos y abusadores como Leonel Fernández Reina corrupto abusador y cobarde que dice que la incompetencia gobierna la República Dominicana que no es verdad que hay transparencia y todo nos reconocen eso pero ahora acaba de salir un comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos reconociendo al jefe de Estado dominicano que es usted todo lo que hace para que la corrupción pública y privada no prevalezca en este país y que se sancione con la libertad que tiene el Ministerio Público para investigar a quien sea sin concurcar derechos ni perseguir por política dominicanos sino por violadores de la ley y también por robar el dinero de nuestros impuestos a toda la familia dominicana señor presidente no solo lo felicitamos sino que le pedimos al pueblo dominicano cuatro años más para que usted siga gobernándonos bien y además trazando esa línea de pizarro de que ningún funcionario de nuestro gobierno puede robarle el dinero de los impuestos al pueblo dominicano que puede participar en corrupción sin sanción que no la toleramos cuántas esperanzas esperanzas que se abrieron también en esa cumbre de la Unión Europea con nuestros países latinoamericanos y caribeños porque ahora tanto el reconocimiento que hubo ahí en esa cumbre del fondo monetario del banco mundial del banco interamericano de desarrollo de organismos multilaterales reconociendo que la república dominicana va por muy buen camino y que debe ser imitada por otros gobiernos de naciones hermanas muchas gracias y como siempre quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de pared de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que usted lucha presidente Luis Abinader por mejorarnos la calidad de vida a todos los dominicanos de todos los colores muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere Aeromundo 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 Aeromundo